¡Hola! Bienvenidos, yo soy Araceli Barrera y esto es Al Cierre en Ocio. La Liga 1 oficializó la programación de la fecha 7 después de la para de 5 meses por la pandemia del COVID-19. Abrirá la jornada universitaria de deportes ante la Academia Cantolado el viernes 7 de agosto a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional. Puedes leer la programación completa en ovacion.pe. Mario Salas, técnico de Alianza Lima en conferencia de prensa, declaró que los jugadores han sido muy perceptivos en cuanto a la idea del juego que quiere plasmar. Agregó que el equipo tiene siempre una buena disposición. A través de sus redes sociales, Alianza Lima comunicó de manera oficial la salida del uruguayo Federico Rodríguez. El jugador venezolano de Sporting Cristal, John Marchand, aseguró que verán a un equipo diferente al de antes de la pandemia. Además, llenó de elogios a su técnico Roberto Mosquera. El presidente de Deportivo Yacuabamba, Hernán Saavedra, en diálogo con Ovación, señaló que hasta el momento no ha recibido ningún comunicado de la federación con respecto al tema económico. Agregó que le están debiendo dos meses a los jugadores. Puedes leer la nota completa en ovacion.pe. El delantero peruano Paolo Guerrero señaló que el objetivo del Inter de Porto Alegre es salir campeón de la Copa Libertadores. Para él, le genera una expectativa mayor jugar este torneo. Esto ha sido todo en el cierre en ovación. Ya saben, si van a salir, utilicen mascarilla y mantengan su distancia. Conmigo será hasta la próxima. Gracias por ver el video.